El reto 1 de esta sesión consiste básicamente en modificar el reto número 4 que habíamos hecho en la sesión 2, el cual básicamente lo que hacíamos era presionar un pulsador que estaba conectado a un pin de entrada del Arduino, entonces activaba un pin de salida y me prendía un LED. ¿Listo? ¿Cuál es el reto como tal? A ese reto 4 debemos agregarle la instrucción serial.println LED encendido cada vez que presionemos el pulsador para que esto se imprima en la consola, como estamos viendo aquí.